Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal Esta vez quiero probar un formato diferente de reseña Algo más rápido que me permita sacar videos con mayor frecuencia Siempre hablando de los juegos He visto que otras personas usan un formato donde toman fotos del juego y conversan del juego Y vamos a probarlo Este es Super Fantasy Brawl Este es un juego de 1 contra 1 o 2 contra 2 No lo he probado 2 contra 2, lo he jugado muchas veces de 1 contra 1 He probado, creo que, si no es que a todos, a casi todos los héroes Porque hay un estilo de juego que a mi me gusta, además salvaje, hacer mucho daño Hay otros que tienen más estrategias o tácticas, más de manipular las cosas Y no es mi estilo de juego, entonces tal vez ese tipo de personajes los tiendo a evitar Este es un juego al estilo, vamos, diría que va más o menos en la línea de Unmatched Sí, tal vez Unmatched sería el único que se me ocurre ahorita Que es 1 contra 1 con uso de cartas, no hay dados en el juego Todo es administrado con cartas y cada héroe viene, creo que con 6 cartas adicionales a la de su personaje Aquí tenemos 6 en el tablero y yo creo que el juego, vamos a ver, 3, 12, el juego base con una de las expansiones Creo que tiene unos 15 personajes Entonces, aquí podemos ver una de las cajas de los personajes Todo viene con insertos excepcionales, viene algo así Cada uno de los personajes va a tener su carta Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 cartas relacionadas a ese personaje Tengo fotos ahí Y la única diferencia es que el juego no viene pintado Esto yo lo hice por comisión, se lo entregue a un amigo para que lo pintara Que hizo un trabajo excepcional Si están en Guatemala y quieren tener el dato de quien lo hizo Les puedo pasar el dato Creo y entiendo que parte de su objetivo es eventualmente Este es el juego base, que es una gran caja Y yo tengo todo lo que venía con el primer Kickstarter Y apoya el segundo Kickstarter Queda un poco de spoilers de lo que yo pienso del juego Así que ya esto es una introducción bastante extensa La idea es que cada uno de los jugadores tiene 3 héroes Contra 3 héroes de su oponente Las 6 cartas de cada héroe las mezclamos con las otras 12 O sea, 6, 6 y 6 Mezclamos las cartas y tomamos una mano de 5 cartas Por aquí tengo, aquí están las cartas de los héroes Los héroes no tienen habilidad Empiezan, vamos a ver aquí, este sale con habilidad Pero les voy a explicar por qué llega a eso Pero este héroe de aquí, todos empiezan con este lado Donde no tienen ninguna habilidad Tienen una cantidad de vida y una cantidad de defensa básicamente Y por aquí tengo fotos de las cartas Aquí están Aquí podemos verlos Las cartas hay 3 colores Rojo, amarillo y azul Los colores van a estar asociados a 3 esferas 3 tipos de acciones que podemos tomar En la parte superior izquierda Vemos a qué personaje están asociados Y las cartas por lo general van a tener esta distribución Vamos a poder ejecutar todo lo que está en el lado izquierdo Y esto nos dice, ok, este personaje se va a mover un espacio El ataque lo va a hacer a qué distancia Aquí no tengo ninguna que muestre mayor distancia Todas están adyacentes Esto es adyacente Hay otras que muestran que es en un cono en frente de ustedes O es un área O si tiene un número aquí a un costado De 2 a 3 por ejemplo Es una distancia Y hay algunas otras reglas que hay que ver Si es un ataque directo Si es un ataque indirecto Que puede pasar por encima del terreno Y la cantidad de daño Nuevamente aquí Aquí no hay lanzamiento de dados Este daño es directo Pero si mi oponente Por ejemplo Aquí Goldar Que lo vemos acá abajo Se alcanza a ver que tiene un 1 Si yo lo ataco con esto Básicamente se anula el ataque Pero también tenemos otras habilidades Y creo que habilidades Todas las cartas tienen Creo que no hay ninguna que no lo tenga Y si tienen esta flecha para atrás Yo puedo hacer Esto antes De mi ataque Entonces Dash 3 Me muevo en una sola línea recta 3 espacios 1, 2, 3 O hasta 3 espacios Y aquí dice Este ataque gana más 1 de daño Por cada espacio por el que pasé Entonces puede ser un ataque muy muy fuerte Puede ser hasta 4 de daño 3 espacios más 1 son 4 Pero es difícil alinearse en el tablero Esa carta nunca logré sacarle mayor provecho Como para hacer esos 4 de daño Por ejemplo Si aquí esta carta es de este personaje Si la juego para atacar aquí a Marius Me muevo un espacio Y ataco Serían 2 de daño Entonces Aclaro Todas las minis Yo las tengo pintadas Un excelente trabajo Los componentes Las minis Por sí solas Son muy bonitas Pero obviamente Ver las pintadas Se ve aún mejor en el tablero El juego es bastante directo Y bastante sencillo De entender En donde se puede volver complicado Es cuando ya juegan con alguien Que ha jugado varias veces el juego Y que conoce Cuáles son las habilidades De los personajes Por ejemplo Hay una Que Es muy buena Manejando Administrando las trampas Por ejemplo Goldar Que es el pirata De aquí atrás Tiene una habilidad De poder jalar A los oponentes Y los puedo jalar A las trampas Y las trampas Pueden ser de 1 a 3 daño O Stone Y Root Creo que es el otro efecto Que es quedarse Atrapado en el lugar Que no se puede mover Y stone Básicamente Descartar cartas El juego es bastante directo Yo juego Con mis esferas Vamos a ver Las esferas Las tengo Aquí están Las 3 esferas Los 3 colores Puedo jugar Una carta Y el color de la carta Me dice Que esfera Debo gastar Si juego la carta María Gasto la esfera María Si juego una carta Azul Gasto la esfera azul Y tengo las 3 disponibles En mi turno Al final de mi turno Se refrescan Y puedo usarlas otra vez Si no juego cartas Tengo los efectos Básicos Que están acá arriba Por ejemplo Puedo gastar la esfera azul Para moverme un espacio Y planificar uno Planificar uno Es importante Porque la mano De 5 cartas Que tengo Al final de mi turno Descarto las 5 cartas Y tomo Otras 5 Pero si planifico Es una de las cartas Que tengo en mi mano La pongo encima De mi mazo Y al final de mi turno Descarto el resto Entonces yo garantizo Recibir una carta En el siguiente turno Curar uno Hacer uno de daño O puedo obviar Esos efectos Y moverme Dos espacios Cuando uno De los héroes Logra eliminar A un oponente Es que Gana un nivel Le da vuelta A la carta Y es cuando ya Tienen Estas habilidades Especiales No son habilidades Abismalmente Superpoderosas Entonces Por ejemplo Aquí Dugrum Que es muy bueno Pero en defensa Básicamente se vuelve Es un tanque Que quiere que lo ataquen A él Entonces Son habilidades Interesantes Pero tampoco yo diría Que son superpoderosas Lo que sí Es que si derrotan Al personaje Que está En su versión mejorada Si lo derrotan Regresa a su Modo normal Y cuando alguien Es derrotado Creo que no tengo Foto de eso Simplemente Lo ponen En el ingreso Y después Puede regresar Al tablero No tengo foto Sin embargo El derrotar Héroes No es lo principal Del juego Pero ustedes Lo que quieren lograr Es estas misiones Al inicio del juego Volteamos una Y se queda aquí Completar esa misión No genera nada Todas las misiones Las tienen que haber logrado Al inicio De sus turnos Y al final De que juegue El primer jugador El segundo jugador La tercera acción Sería avanzar Esto Se voltea una nueva carta Y todo se desplaza A un espacio Entonces Completarlo muy rápido Me da solo un trofeo Completarlo un poco Más adelante Me da dos trofeos Pero hay más competencia Por lograr ese objetivo Si escuchan muy bien Es porque hay gente En el techo Haciendo limpieza Entonces Y los objetivos Son relativamente sencillos Son relativamente sencillos Vamos a ver Si se dan cuenta El tablero Tiene colores En algunos puntos Aquí está El amarillo El rojo Y el azul Es controlar Es controlar Esas áreas Controlar el espacio De inicio De mi oponente Tener dos personajes En su versión mejorada Y son justamente Los que tengo aquí Casi Son cosas así Relativamente Fáciles De entender De lograr No es tan sencillo Pero lo hace interesante Eventualmente Las cartas Lleguen a descartarse Y ya no se logra nada El juego se termina Cuando alguien tenga Cinco trofeos También cuando derrotan A un oponente Ganan un trofeo Así que se pueden ir Por esa vía Aunque no es Lo principal Normalmente En sus primeros juegos Lo que van a intentar hacer Es matar a todo el mundo Y dejar esto a un lado Alguien que lo ha jugado antes Va a intentar lograr Los objetivos Y tener un balance De cómo derrotar Al oponente Ahora Estos componentes Son unos componentes Del Kickstarter No sé si era un extra Que uno podía apoyar O ya venía Por ser Kickstarter Pero realmente Aquí yo creo que El plástico Afecta Se pierde mucho Del detalle Me gusta Me gusta la forma Pero Es difícil de leer Por ejemplo Aquí Me parece Muy buen ejemplo Aquí hay tres de daño Y cuesta verlo Del otro lado Hay una sola Gran gota Que es uno de daño Y cuando acumulan tres Le pueden dar vuelta Y tienen una tres Pero es muy feo Verlo Muy feo Ahí sí Prefiero las piezas De cartón Igual estas La voltean Y tiene Uno, dos, tres De daño Un rayo Y no me recuerdo Cuál es el símbolo De root Pero No sé si Se tiene que pintar Para poder apreciar mejor Pero no es un componente Que uno quiera Tiene que pintar Aquí se logra ver mejor Aquí está el tres de daño Uno de daño Tres de daño Aquí están los trofeos Las cartas Que alguien ya jugó Y qué bueno que vemos esta carta Porque cuando tiene este símbolo Es una carta de reacción Es una carta que yo puedo jugar En el turno De mi oponente Gastando siempre la esfera De ese color Y este No está asociado A ninguno de mis tres personajes Cualquiera lo puede usar Y es interesante eso Le da un efecto adicional De que cuando eliges A tus héroes Tal vez esta carta Puede ser muy interesante Hay un montón De manejo de términos Como Blooded Dash Plan Heal Lifesteal No me recuerdo Que otros hay Push Pull Force No me recuerdo Que otros Pero hay un montón De términos Ya cuando uno juega Un par de veces Se vuelve relativamente fácil Si se dan cuenta Este equipo Casi no tiene defensa Comparado contra El otro equipo que vimos Y en este caso Jugó esta carta de reacción Y tenía Gasto esta esfera Eso quiere decir Que en el inicio De mi turno Como lo gasté En el turno De mi oponente Y eso se refresca Al final de mi turno Voy a poder hacer Solo dos De las tres acciones Porque una La usé en una reacción Que es una táctica Muy interesante Y bonita De jugar Y ese es otro juego Entonces Ya cerrando Es un juego Que a mi Me gusta bastante Es fácil de sacar Es rápido De jugar En una pelea Puede tomar Veinte minutos Veinte a treinta minutos Dependiendo como Vayan las misiones Y que tan Que tan buenos Sean los oponentes Pero es Es muy entretenido Jugar cartas rápido Pum 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 Pasa algo Tomo nuevas cartas Es justo Porque es una cuestión De administrar Mis cartas No estoy lanzando Dados Aunque hay un poquito De suerte A la hora De las cinco cartas Que voy a tomar Y me gusta Que sea lo suficientemente Rápido Como para poder Ok En este equipo No me fue bien Porque no supe usar Las habilidades Del pájaro Ese que está ahí Porque vuela Y cuando vuela Se pasa llevando a la gente O pasa haciendo daño Donde pasa Pero es difícil Maniobrarlo Porque el terreno No es tan fácil De administrar Ok Que voy a hacer Como lo voy a reubicar Entonces El juego es A mi me gusta Bastante Al punto Que apoye El nuevo Kickstarter Que ya cerro Podemos ver Ahorita Rápidamente Como va a estar Para Aquí está Super Fantasy Pro Entonces Late Pledge O sea Todavía lo pueden apoyar Y pueden pedirlo todo Es una gran ventaja Lo bonito de este Es que trae Más héroes Y lo bonito De un juego Así es que Haya diversidad Entonces Aquí están Todos los paquetes Que ya Que ya conocen Aquí está Como se vería El juego sin Sin tenerlo Pintado Este es el juego Base Que trae 6 héroes Según yo traía más Ah es que esta es la caja No No Gigante Yo no podaría Las cosas plásticas Eso es algo que Si lo trae Ok Si no lo trae No lo necesitan El mat También lo tengo No juego con el mat No sé si trae Un arte Diferente En el nuevo Para mí Es la misma cosa Igual Estas Estas piezas Individuales No necesitan Si se los están regalando Bienvenido Los héroes Si son interesantes Vamos a ver Esta es una serie De 3 héroes nuevos Estos 3 de aquí Y estos 3 de aquí Entonces tenemos 3, 6 9, 10 15 héroes Los que Si les dije 15 originalmente Y vienen 9 nuevos Que es Paridad Siempre es bienvenido Muy bonito eso Y si Es un juego Con el que estoy muy contento No he probado No he probado La modalidad De dos contratos Donde cada uno Utiliza dos héroes Y lo que se hace Es en modalidad Zig zag Entonces Juego yo Juego a alguien De mi oponente Juego a mi compañero Juego a alguien De mi oponente Y así estamos Jugando constantemente Siempre controlando Yo dos héroes Digamos Viendo que pasa Esa modalidad No la he probado Porque creo que el juego Está pensado Para dos personas Y yo creo que agregaron La modalidad De dos contratos Solo para poder poner Que se podían jugar De dos a cuatro jugadores Aunque no estoy 100% seguro de eso No necesitan sleeves No necesitan Mayor cosa extra Pero el juego En sí Es bueno Entretenido Rápido Los héroes Si se sienten diferentes Todos funcionan Con una base Distinta O sea Yo sé Que si escojo Vamos a ver Quien no estaba Entre los que Seleccioné esta vez Este Sinchao Creo que se llama Él Tiene un poder De reacción Donde el daño Que me hacen No puede regresar Y puede eliminar Al oponente Solo con eso Ella hace mucho daño Pero es relativamente débil Esta es la señorita Que se encarga De manejar trampas Esta es la que Estos dos Creo que son De ubicar mucho A su oponente Marius Que me gusta La ley de Marius Marius lo que hace Es que Si él tiene Tres o menos vidas Se vuelve Sumamente fuerte A diferencia De este orco Que no me recuerdo Como se llama Que solo es Daño Siempre Mucho Mucho daño Gusto de usar Pero bueno Eso es Eso es Super Fantasy Brawl Me cuentan Si les gusta Este formato Si les parece Más rápido Más entretenido Más directo Si eventualmente Quieren ver Algún gameplay También Puedo facilitarlo En el canal Pero espero Sus comentarios Nos ven en un próximo Video ¡Gracias!